José Ramón Meléndez Kutz fue detenido por la Policía Judicial como responsable por el homicidio de Wilber Alvarado Guzmán, encontrado sin vida el pasado sábado 23 de este mes en un parque de la región 232. El sujeto fue detenido por ultrajes a la autoridad y la tarde del miércoles será consignado ante el juez. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado, José Ramón Meléndez Kutz fue citado a declarar ante la Agencia del Ministerio Público de la Región 94, al ser conocido del hoyo exiso, para tratar de indagar sobre sus actividades. Ante los cuestionamientos de la policía, el ahora detenido se puso nervioso y agresivo y finalmente confesó que fue él quien le dio muerte a su amigo. Declaró que el pasado sábado se reunió con Wilber Alvarado Guzmán, en donde fue hallado muerto. Comenzaron a tomar y Meléndez Kutz recordó que hace tres años el hoyo exiso lo golpeó severamente con una piedra, situación que nunca olvidó y de la cual el pasado sábado tomó venganza. Wilber Alvarado Guzmán recibió en total 16 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Informado para Notivision, Alejandro García.